Les gusta bailar la cumbia Les gusta bailar la cumbia a la gente de mi barrio Les gusta bailar la cumbia, lo bailan por todos lados Lo bailan de tacos alto, el zapato a piel pelado Lo bailan de tacos alto, lo bailan Me aguento a muli, que mamuli 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 Esto si se baila, con mucho sabor mueve las caderas A ritmo del tambor, esto si se baila Con mucha pasión mueve todo el cuerpo A ritmo del tambor A ritmo del tambor Ya tu sabes A ritmo del tambor Me aguento a muli, que mamuli Me aguento a muli, que mamuli Me aguento a muli, que mamuli Les gusta bailar la cumbia Les gusta bailar la cumbia a la gente de mi barrio Les gusta bailar la cumbia, lo bailan por todos lados Lo bailan de tacos alto, el zapato a piel pelado Lo bailan de tacos alto, lo bailan Me aguento a muli, que mamuli 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 Esto si se baila, con mucho sabor mueve las caderas Al ritmo del tambor, esto si se baila Con mucha pasión mueve todo el cuerpo Al ritmo del tambor, al ritmo del tambor Al ritmo del tambor Ya tu sabes Ya tu sabes Aquí estamos Ya tu sabes Ya tu sabes Ya tu sabes Ya tu sabes